Y atención, porque a esta hora se adelantan los alegatos finales en el proceso contra John Paulus. ¿Qué ha pasado en la audiencia? Daniel Arevalo, buenas tardes. Así es, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta diligencia judicial comenzó en horas de la mañana. Se esperaba que John Paulus se trasladara por parte del INPEC hasta los juzgados de Paloquemó para afrontar esta última etapa del juicio oral en el proceso para esclarecer la muerte de Valentina Tres Palacios. Sin embargo, un hecho que llamó la atención es que actualmente se encuentra conectado de manera virtual debido a que los funcionarios del INPEC no hicieron presencia en la cárcel La Picota para llevarlo hasta este punto del centro de la ciudad y que desde allí enfrente esta audiencia judicial, la última en la cual la Fiscalía, la Defensa, presentarán sus alegatos finales para concluir si John Paulus es culpable o no de la muerte de la joven DJ, recordemos registrado hace más de un año. Esta diligencia judicial se tenía prevista para llevarse a cabo el 17 de abril, sin embargo, recordemos que John Paulus habría sufrido un ataque de ansiedad, razón por la cual fue sacado en ambulancia en ese momento y llevado a su centro de asistencia para hacer tratado. Pues hoy tiene que escuchar esos argumentos adelantados por parte del ente investigador quien buscará culparlo del deceso de la joven con diferentes pruebas que se tienen en su contra como cámaras de seguridad, también pruebas que darían testimonios sobre el intento de fuga de John Paulus. Recordemos, fue capturado en el país de Panamá cuando buscaba trasladarse al continente asiático, momento en el cual comenzó toda esta audiencia y todo este proceso judicial por la muerte de la joven DJ en el cual se han mostrado diferentes pruebas, diferentes testimonios. Y hoy ya será ese día final donde se den esos alegatos y conclusiones por cada una de las partes. De una vez cede toda esta situación, el juez deberá determinar si emite fallo condenatorio o no. Por supuesto estaremos muy atentos a Aníbal de toda esta situación, a esta hora continúa esta audiencia y por supuesto les estaremos contando todos los detalles de la misma y lo que ocurra con el caso de Valentina Tres Palacios.